Hola, hoy les muestro cómo formar este adorno que puedo utilizar como joyero, centro de mesa, acomodar dulces, unas plantitas, flores. Es muy fácil de realizar y con materiales que tenemos en casa. Lo puede adornar y pintar a su gusto. En cartón recortamos un círculo, mide 18 centímetros y tiras de 5 centímetros de ancho. Recortamos de esta forma para poder moldear. La medida es la medida alrededor. Pegamos la tira así. Voy a utilizar silicón caliente para pegar las dos piezas. Un alambre de 20 centímetros acomodamos entre los orificios del cartón. El alambre de 20 centímetros damos la forma del cuello de pavo real. Doblamos de esta forma, 5 centímetros, 5 centímetros y doblamos así. Con bolitas de papel presionamos y formamos el cuerpo. Mide 10 centímetros y 20 centímetros alrededor. La parte más ancha. Acomodamos el alambre en esta posición. Con tiras de papel formamos la cabeza, damos varias vueltas en la curva. Tom Cun Silahual. Siete de papel formamos la cara, aberzonate martial. El alambre de 20 centímetros. Es el alambre de 20 centímetros. Para el balón que estábamos alcalde, lo transferrou esa. El caso de la función es un balón buena cosa. .. El marzo. Coisas duras. Gracias. 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 Aquí formamos un orificio y acomodamos el alambre. Gracias. 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 Así acomodamos el papel para formar la cola del pavo real. Esta es la parte de atrás, aquí delgada, y extendemos el papel. Ponemos la cinta. Dejamos un espacio en el alambre. Voy a acomodar en la posición que guste. Damos dos capas de papel y pegamento en toda la pieza. Dejamos secar entre una capa y otra. La parte de adentro, de afuera, y toda la figura de pavo real, este también, aquí. Pegamos pedazos de servilleta de papel en toda la pieza. Con el tubo de papel higiénico recortamos estas figuras. Miden tres centímetros por dos centímetros. Pegamos así. ¡Nos vemos! ¡Aquí! 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 Estas figuras miden un centímetro. Estas figuras miden un centímetro y medio de largo por un centímetro de ancho. Ya seca la servilleta de papel y el pegamento, pintamos. Aquí pinté en color café. Utilicé pinturas acrílicas, puedo utilizar las que tenga. Pinté toda la figura de pavo real en azul y las alas en color celeste. Ahora en verde claro, pintamos la orilla de las plumas. Con la técnica de pincel seco, pintamos en verde claro. Con un palito de madera, pintamos los ojos. Un puntito en color azul al centro del ojo. Pintamos en amarillo aquí, con la técnica de pincel seco, sobre el color café. Pintamos las patitas en color amarillo. Seca la pintura, ponemos el barniz que tenga. Recorté tres alfileres y acomodamos en la cabeza. Aquí puede adornar como guste, con piedritas, lentijuelas, galón dorado. Adorné con flores, espiguilla dorada, piedritas de colores. Puede utilizar un solo color. Diamantina en polvo, cristalina o color celeste. Perlitas en color oro, piedritas, flores y así queda listo. Espero les guste y les invito a suscribirse si no se ha suscrito y activar la campanita de notificación para ver los siguientes trabajos. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video.